Bueno pues para empezar muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta semana de la arquitectura con el tema de todo incluido, hemos sido muy bendecidos con sus experiencias, con sus pláticas y queremos abrir este espacio de foro para hacerles principalmente primero una ronda de preguntas para cerrar con este conocimiento a cada uno de ustedes que representan en cierta forma un área distinta pero que todas convergen en estos temas de accesibilidad de la importancia del diseño del espacio como arquitectos, entonces nos referiremos en algunas preguntas específicas para ustedes y tendremos también un espacio abierto para que podamos tener interacción con nuestros públicos, con nuestros estudiantes e invitados que puedan, que podamos tener una plática más de dos vías. Empezamos y quisiera preguntarle y comenzaremos por mi lado más alejado al arquitecto Michel, muchas gracias por acompañarnos en unas pocas palabras, en un resumen así sintetizado, cuál cree usted o cómo ve usted el panorama actual de nuestro país México actualmente, hablando del tema de la accesibilidad que es lo que usted nos habla y la trascendencia e importancia de desarrollarlo de una manera correcta. Sí, gracias. Bueno pues esta es la parte más importante del día que es la interacción con ustedes porque pues es una forma de construir en conjunto este tema. creo que en términos nacionales estamos todavía muy empañales por la falta de formación vial, la formación cívica en términos de vialidad específicamente y digo que es la formación porque es distinto a la cultura, la cultura vial es como nos movemos, si nos movemos en burro pues es la cultura de movilidad de una población, si nos movemos en transporte público es la cultura, si nos movemos en auto y cómo nos movemos en auto es la cultura, puede ser bien o mal, adecuada o inadecuada, es la cultura. Sin embargo requerimos una formación para movernos de una manera adecuada y en ese sentido creo que en el país sigue siendo una asignatura pendiente con todo lo que tiene que ver con la movilidad de los transeúntes en general, de la gente que no usa algún tipo de motor y que falta esa formación para transformar la cultura de la movilidad, por un lado, y por otro lado también el pensar en las políticas públicas que incentiven en lo que se le llama el transporte activo, el transporte activo como lo mencionábamos en la plática de tal manera en que puedas moverte de un lado a otro pero moviéndote tú físicamente para que tiene unos beneficios en la salud. Y en ese sentido en todos los niveles de accesibilidad universal, movilidad no motorizada como la bicicleta o a pie, tenemos que generar condiciones de infraestructura con mucho mayor eficiencia, que estén adecuadas con un mantenimiento continuo para que funcionen siempre, no nomás cuando la inaugura el presidente municipal, entonces creo que ahorita tendríamos con esta parte. Misma pregunta arquitecto, su visión de nuestro panorama en nuestro México, en nuestro tiempo acerca de la arquitectura gerontológica. No la quería dividir porque creo que los tres vamos, o sea no es la arquitectura gerontológica o la accesibilidad, digo no es por tu pregunta, creo es que es general, yo creo que en mucho vamos a coincidir en eso. A mí, el que es lo que está pasando, más bien es el que me preocupa, que lo que estamos proponiendo se vuelva moda y tendencia, es como lo de la sustentabilidad, era una necesidad pero se volvió moda y tendencia, entonces ya no lo están solucionando, ya están como la ropa. Me preocupan esas partes, no sé si me explique con ustedes. Yo le decía a Gabriel en corto y estoy segurísimo que vamos a coincidir, que de repente a alguien se le ocurrió por cuestiones necesarias y porque se especializó o nos especializamos de oído o estudiando a trabajar en cuestiones de accesibilidad, en cuestiones del adulto mayor y de repente alguien dice es un nicho de oportunidad y entonces abren un chorro de despachos que ya saben hacer ciclovías, sin tener conocimiento, sin haber estudiado, estoy de acuerdo, por lo menos que vean los manuales como dices, pero el problema no es ese, es ese que se vuelva algo, una tendencia, una moda, no una necesidad resuelta, esa es una preocupación. Lo otro que me preocupa y lo que he compartido mucho es la parte de la corresponsabilidad social. O sea, habemos, no muchos, iba a decir habemos muchos, no habemos, que estamos muy preocupados por muchas cosas que no son números grandes y que hoy estamos proponiendo cosas pero después quién sabe y si no hay una corresponsabilidad social que se apropie de esto no se va a desarrollar y lo pago con lo de las tendencias, esa es una preocupación. Esto que le estamos compartiendo no es para que apunten, es para que se lo apropien y si se lo apropian lo van a desarrollar, si no se lo apropian no lo van a desarrollar y además no es que vaya a ser una arquitectura ahora pensando en la accesibilidad, no, así tiene que ser la arquitectura. Ahora, si ya nos lo acaban de decir en una conferencia, si no es que sea algo especial, no, deberíamos incluir en los planes de estudio todas estas situaciones como una más, si, y la gestión social, si, este, y voy a agregar dos cositas más que, digo, como yo soy creo el más viejo y por eso estoy en lo de los adultos mayores, que estoy pensando también en mí, si, a futuro, me preocupa mucho en este mundo que vivimos de la radicalización, o estás de este lado o no estás de este lado, y para ponernos de acuerdo, para solucionar un problema no podemos ser radicales, esa parte que es intergeneracional, que ahora sí lo aterrizo a lo que a mí me toca, es una dificultad para ser ciudad, está siendo una dificultad, estamos confundiendo el conocimiento con la experiencia, y también los de experiencia estamos confundiendo el conocimiento con la experiencia, si, si me explico, si, esa es una gran barrera que nos está sucediendo a todos, pero en México no sé por qué, todavía es mucho más grande, si, quizás porque somos más afectivos, quizás nuestra cultura, esas barreras intergeneracionales no nos hacen ver necesidades compartidas, si, esa es otra preocupación, hasta ahí lo dejo. De la misma manera aquí, la misma pregunta. ¿Cómo vamos? ¿Dónde estamos? Bueno, es evidente que hemos avanzado, no tan rápido como quisiéramos, pero sí hay un avance, yo puedo hablar de mi experiencia, les dije que tuve un accidente después de la prepa, etc., y a mí me tocó en esa época cero accesibilidad, y si lo comparo entre esa época y hoy en día, sí ha habido un cambio, ha habido una concientización de casi todas las partes, lo platicamos hace rato, tenemos que trabajarlo, no el gobierno que nos dé las cosas, sino que las instituciones deben de involucrarse, las organizaciones civiles, la sociedad en general, y uno como estudiante debe comprender, o nos deben enseñar a comprender esa ética para cuando seamos profesionales, y eso va a ser más el cambio más profundo en la accesibilidad. Ya se está dando, a lo mejor tenemos los ejemplos de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, digamos las grandes ciudades que dicen, más o menos, donde sí hay ese impulso, pero por ejemplo en Monterrey nos hace falta más, más involucrarse a todos estos grupos, pero sí vemos ejemplos, bueno también porque la Ciudad de México es enorme, pero vemos mucho avance en la Ciudad de México, en fin, hoy en día la comunicación es un apoyo, la información que está en nuestra mano, ahí en el internet todo podemos encontrar, nos podemos hacer especialistas con el internet nada más, casi, casi, casi. Bueno, eso yo dije cuando entré al máster, dije, no, yo ya soy un chorro, y resulta que entré y dije, oh, no sabía nada, entonces, y así hay que involucrarnos para poder poner granitos de arena, tener paciencia, la vez pasada una compañera con discapacidad, muy desesperada por el transporte público, algunas líneas compraron camiones con elevador, con elevadores, y pues yo ya le había dicho que hay otras personas que ya se habían equivocado con los elevadores, en el transporte público, en misma España ya se habían pasado por ese proceso y ahora todos los camiones son de plataforma baja, por ejemplo, entonces ella se desesperaba, es que cómo les decimos que esos camiones, no hombre, ya los compraron, déjalos que se equivoquen, al menos ya hay algo diferente, exactamente, entonces, si es importante conocer la historia, en el tema que sea, en este caso, investigar qué le pasó a Europa, qué le pasó a Barcelona, nosotros ahí en el DIF del Estado, tenemos una directora que sabe lo mismo que le pasó a Barcelona, o sea, ella ya tuvo camiones con elevador, y ahora tiene camiones con plataforma baja, entonces, es nomás de estar en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, pero eso no sale solo, eso me preguntaba el compañero, qué oportunidades hay, bueno, es que también tienes que buscarlas, y conocer a la gente que está metido en el tema, etcétera, y ahí las vas a encontrar, pero bueno, no hay que desesperarse, yo no me he desesperado, pero le digo a mi amiga ya para terminar, le digo, a lo mejor no vas a vivir para cuando estén los camiones ya adecuados, entonces, tranquila, lo que tú estás haciendo es un cambio que lo tienes que ver, no para ti, sino para todos, también de eso vale mucho, aparte de trabajar y ganar dinero, también vale mucho compartir y tener metas para la sociedad. Pues más o menos nos da pie a la siguiente pregunta que tenía para los tres, que nos podrán dar su punto de vista, desde su perspectiva, cuál creen que debería ser, o debe ser el papel que los arquitectos en formación deben de tomar en estos temas, en este momento, a partir de ahora. Bien, qué tenemos que hacer, pues ser inquietos, ellos, sí, ustedes, hay que ser inquietos, no a todos les va a gustar este tema, o les va a apasionar, pero al que sí vea que le gustó, que siente una cierta pasión, a lo mejor, sale que tienes un hermano con discapacidad, o tu mamá, y eso te genera esa pasión, pues hay que seguirla, hay que seguir estudiando, como les decía, cuando yo entré al máster, yo, según yo, ya sabía todo, y me vi con una sorpresa, que había muchas cosas que me faltaba detallar, en cuestión de accesibilidad, entonces seguir estudiando, seguir preparándose, yo le digo a mis alumnos, toda la vida van a ser investigadores, o sea, como arquitecto, nunca vas a dejar de investigar, porque cada vez te va a llegar un proyecto distinto, que no lo hiciste en la escuela, o sea, no vas a sacar tus apuntes de la escuela, me tocó, me voy a hacer una clínica, pero si yo nunca hice una clínica, mejor no la hago, no, pues la tienes que hacer y tienes que investigar, entonces, dense por hecho, que toda su vida van a ser investigadores, y quédense en esa carretera, porque si la sueltan, va a haber alguien que les va a ganar, ¿no? y ahora sí que en la vida laboral, pues siempre hay competencia, y pues hay que echarle ganas en eso, seguir investigando. Yo, obviamente sean creativos, en alguna de las pláticas de ayer, yo les hacía la comparación de un pintor, con un arquitecto, quién era más creativo, no lo voy a repetir, para que no se aburren los que estuvieron conmigo, pero finalmente, un pintor puede hacer lo que se le pegue la gana, a un arquitecto tiene un chorro de reglamentos, normas, condiciones, y tiene que resolver un problema, ahí está la creatividad, y si la arquitectura es creatividad, pues tienen que ser muy creativos, si tienen la herramienta, si no lo pueden solucionar, es que no tienen información, la creatividad es como número uno, dos sean empáticos, que ya lo hemos comentado las tres partes, si no somos empáticos con los problemas, y las necesidades, es decir, el reconocernos, no lo vamos a hacer un arquitecto, un doctor, el que sea. la otra que yo les podría decir es, pues que sepan escuchar, que sepan acompañar, que sepan compartir, compartir información, recibir información, escuchar al otro, si, esto que decía, perdón, de repente me quejo de lo intergeneracional, no es contra ustedes, es, yo también tengo problemas, como ustedes tienen problemas, cada vez escuchamos menos, o nos escuchamos menos, y ahí está la información, por ahí dicen, los grandes negociadores, que el que manda, es el que sabe escuchar, el que domina el negocio, es el que sabe escuchar, no el que habla, porque tengo información, si hablo, pues le estoy dando información, si escucho, tengo información, digo, hasta para hacer un negocio, entonces, saber escuchar, es importantísimo, si, este, yo aprendí, a escuchar, a las personas mayores, nos desesperamos mucho, porque cuentan una historia, para poderte decir, y entonces, me caí de este escalón, que no sirve, si, pero te contaron una historia, pues si, hay que saberlos escuchar, y puedes interactuar con ellos, si, esa parte, si, y finalmente la otra es, no son todólogos, el arquitecto no es todólogo, si no sabe trabajar en equipo, si no sabe interrelacionarse con otras profesiones, no es arquitecto, eso, en lo personal, lo creo, las dificultades, que les van a tocar a ustedes, para nosotros eran más fáciles, cuando teníamos su edad, de solucionar, son mucho más complejas, si, lo nuestro, el tiempo era más despacito, había problemáticas, pero, las entendías, ahorita es todos los días, todos los días, información, especialidades, ahora entro esta enfermedad, ahora está pasando esto, ahora los accidentes son de este tipo, y boom, lo de la accesibilidad se vuelve muy complejo, si, entonces hay que saber trabajar con los demás, si, y los demás muchas veces, que ahí es, con lo que termino, te van a hacer innovador, te van a hacer creativo, porque algo que te dijo, un geriatra, un gerontólogo, en mi caso, yo no lo había pensado, porque no soy geriatra, ni gerontólogo, a mi lo que me toca es, y como eso, lo soluciono con la arquitectura, y entonces, vuelvo a hacer, arquitectura innovadora, todos queremos ser innovadores, y creativos, o levante la mano el que no, si, eso es lo que yo les podría decir. Dos cosas, y media, este, la primera, sean como los actores de cine, los buenos actores de cine, yo siempre pongo ejemplo, a Robert De Niro, que seguramente, lo conocen, tiene infinidad de películas, y hay una que es genial, no sé si la han visto, si no veanla, se llama Despertares, Despertares habla de un, de alguien que tiene una discapacidad, psicomotora creo, no conozco muy bien todos los términos, pero es de alguien que tuvo un accidente, y, y está inmóvil, no se puede comunicar ni nada, está en una silla de ruedas, de una enfermedad rara, y que vive en una, en un asilo para, para, gente que está ya, sin poder, socializar, ni comunicarse, ni moverse, o con problemas, con serios problemas. entonces, él para, para empatizar con el personaje, se fue a vivir a una, a un asilo de ese tipo, durante varios días, precisamente para ver, cómo era su, la relación de ellos, vivenciar, algo, algo que él iba a representar en su personaje, y así lo hace generalmente, todas las películas que va a hacer, se va a vivenciar lo que él, lo que, lo que, el personaje le demanda. Si ven la película, Robert De Niro, es alguien, con características físicas, bastante reconocible, si ven la película, empiezan a salir los personajes, y los personajes, dices, y a qué hora sale Robert De Niro, o sea, está también, camuflajeado, por así decirlo, que, que allí está, y bueno, entonces es eso, ser como los, como un buen actor de cine, de, de vivir, los espacios, de vivir al usuario, de vivir, lo que estás pensando proyectar, esa sería la primera cosa. La segunda, es, informarse, informarse, lo más posible del tema, que se, que van a abordar, pero con fuentes confiables, porque ahorita, con las tecnologías de la información, hay, toneladas de información, y la mayoría de ellas, son, son, informaciones muy, muy superficiales, hay que buscar las fuentes, las fuentes oficiales, las fuentes, eh, más profundas, y, y el medio, que es parte de la información, el, el punto medio, que les quería decir, es que, parte de la información, está en viajar, para un arquitecto, viajar, no es un lujo, es una necesidad, entonces, viajen, viajen mucho, a donde puedan, aquí mismo, a Montemorelos, viajen, al museo, viajen, a los, las poblaciones, inmediatas, a Monterrey, a dentro del estado, dentro del país, al mundo, a donde puedan ir, a conocer lugares, a, eh, conocer espacios, que ustedes, les esté interesando, a tomar fotografías, de buenas, y de malas prácticas, precisamente, para decir, a ver esto, es algo que, como nos lo acaban de mostrar, esta foto del árbol, eso es lo que no hay que hacer, pero también, lo que hay que hacer, es esto, y, eh, viajando, se aprende muchísimo, y de veras, para los arquitectos, es una necesidad, porque es la forma, más adecuada, de estar al día, y de estar, eh, vivenciando los espacios, para mí, uno de los arquitectos, más, eh, representativos, de este país, es Pedro Ramírez Vázquez, y cuando, le pidieron hacer, el, 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 el Museo Nacional de Antropología e Historia, eh, se fue a visitar, los museos, más importantes del mundo, que había en ese tiempo, el Museo Británico, el Museo, este, en Francia, en Estados Unidos, etcétera, y cuando generó, el Museo Nacional de Antropología e Historia, que, que en la Ciudad de México, que a mí, se me hace un espacio, genial, fabuloso, que conjuga toda la historia, de, de, de este país, que fue en los años 60, verdaderamente, fue el museo, más adelantado, de su tiempo, en ese momento, cuando se construyó. Entonces, bueno, en esto me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Para finalizar esta, esta serie de preguntas, a ustedes directas, nos gustaría que nos compartieran con, con el público, con nuestros alumnos, y los que nos observan, en los medios, cuál ha sido, el obstáculo, o el desafío más grande, que han enfrentado, para desarrollar, o implementar, su área de, de, de trabajo, en estos años de experiencia que tienen. ¿Cuál ha sido esa parte, que nos podrían decir, híjole, esto es, de considerarse. Pues un poco, ya les platiqué, es, el, 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 el jugueteo político, más del, el golpeteo político, más que jugueteo, el golpeteo político, que se dan, entre un color, contra el otro, para, no hacer avanzar, etcétera. Ese, cuando hicimos, la, la, la ciclovía, y en Guadalajara, un grupo de vecinos, nos demandó, y, 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 el alcalde, que tenía, aspiraciones políticas, a convertirse en gobernador, pues ya no le siguió, se acabó la voluntad política, en fin. Eh, y en ese sentido, creo que, eh, como arquitectos, también tenemos que ser unos, eh, muy buenos gestores, con los distintos grupos de la ciudad. Nosotros, no trabajamos para un partido político, trabajamos para la ciudad, trabajamos para los usuarios, para un usuario, ya sea un cliente particular, para una casa, o el cliente, en este caso, pues es la ciudad. Entonces, trabajamos para la ciudad, no podemos meternos en, en, en ese golpeteo político. Si tenemos que hacer, saber hacer toda la gestión, toda la socialización, y la gestión con todos los grupos, eh, 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 que representan a la sociedad, con todos. Eh, para precisamente llegar a buen puerto, eh, los proyectos que estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo me he encontrado con esa parte, eh, eh, política, que es la que te ha impedido, eh, desarrollar proyectos que son de beneficio para la sociedad, y la sociedad en su conjunto. Yo, yo hablaría de dos, y no sé, no sé si la palabra sea obstáculo, pero está bien. Desafíos. Desafíos. Este, el, el reconocerme dentro del problema, el, el reconocer que como arquitecto, no tengo la menor idea de lo que iba a hacer. El reconocer, en el reconocer, está el reconocerme. Esa parte fue la, para mí, el primer obstáculo. ¿Sí? Este, me entró una crisis, dicen los de educación, crisis cognitiva, ¿de qué? Aunque tenía un chorro de información, un chorro de experiencia, no podía solucionar un problema, pero porque no me había reconocido dentro del problema. ¿Sí? Esa parte, para mí fue el primer obstáculo, yo. El, el otro obstáculo, este, digo, yo entiendo lo, lo que dice Gabriel del gobierno, a mí ya no me preocupa, porque ya entendí que es dependencia y codependencia, que, que no nomás es del gobierno, todos. ¿Sí? Este, todo mundo queremos o necesitamos que nos necesiten, alguien, ¿sí? Pero también todos dependemos de alguien, eso es en la vida, ya si lo llevo a mi profesión y lo llevo a trabajar con la gente y con el gobierno, ¿sí? Si estamos pensando que el gobierno nos va a dar todo, dependencia, pues sí, entonces es una dependencia negativa. Y si el gobierno piensa que necesita que nos necesiten, pues están mal también, porque es la negativa. Puede ser positiva, necesito que me necesiten, sí. Si yo resuelvo un problema como arquitecto, me necesitan, es lo mejor para poder trabajar. Eso trasládelo a una profesión o a un problema. Ese es un obstáculo, no entender esas situaciones. Muchas veces, casi siempre los obstáculos los vemos hacia afuera y el obstáculo somos nosotros. Digo, ya nos compartió mucho el arquitecto de eso, ¿no? El obstáculo somos nosotros, porque tenemos que cambiar el chip. Sí. Sí. Igual. Vámonos a comer. Vámonos. No, bueno. Un poco sí, ¿no? Obstáculos, pues, muchos. Que se rodean en eso, porque tenemos, traemos un tema que no se aplica o no se aplicaba, es diferente, no estaba dentro de los procesos administrativos de un proyecto, no estaba dentro del proceso administrativo de una ejecución en el gobierno, en las empresas, etcétera. Entonces, cambiar, cambiar el chip, cambiar la mentalidad de que hay que incluirlo, ha sido un proceso de lucha constante, o sea, de estar explicando, por ejemplo, lo que hoy les expliqué, pues, estarlo explicando, pero a un, por ejemplo, a un encargado de construcción y mantenimiento de una empresa, pero explícalo en cinco minutos y convéncelo, o sea, y él no sabía nada de que esto existía. Entonces, este proceso de darle a conocer a la gente estos temas y cómo se manejan hoy, este, ha sido ardo el camino, ya que tenemos varios años con esto, pues, lo importante es no desesperar, pero siempre hay salida. ¿Cuál es la salida? Proyectar tu, enfocarte en tu proyecto de trabajo, alinearte, tener metas, cortas y largas, medianas, para, para así no desesperar y seguir en el, en la causa, en este caso, si lo podemos llamar así, este, como una causa, pero, pero a mí me ha funcionado, esta planeación de mi proyecto, que es un proyecto de vida, tal cual, o sea, tu trabajo, finalmente, es un proyecto de vida, lo tienes que planear, tienes que dejar fluir, y tienes que subirte a ese carril, a donde, que te, que tú, presientes, que te va a llevar a tu meta, y así, con esa expectativa, puedes formarte a ti mismo, un proceso de paciencia, para ir caminando, día con día, para llegar a un objetivo, entonces, este, si, el camino es difícil, pero, mientras, tengas esta salida, como, lo que somos, profesionistas, o lo que queremos ser, profesionistas, arquitectos, pues, tienen que, tienen que también ver este tema, aparte de las clases que toman, porque, yo lo que les, les estoy diciendo, eso no lo aprendí en la universidad, este, lo aprendí en otros lados, o en otra escuela, donde, donde hablábamos de proyectos, de vida, o de trabajo, y, y cómo encaminarlos, y cómo llegar, a tener estos procesos de paciencia, para que se vayan logrando, día a día, y, entonces, este, sí, hay muchas cosas, por las cuales tenemos que luchar, y, y, nos topamos con muchos obstáculos, pero eso no nos rige, o sea, verdad, si no nos tuviéramos aquí, no, nunca nos rigió, el obstáculo, más bien, lo entendimos, que estaba ahí, ahora cómo, lo soluciono, y busco la manera, y si no, pues, le saco la vuelta, este, como todo, entonces, este, un poco el concepto, ya más, este, como de que de vida, que me metí ahí en la plática, pero, en realidad, este, sí tiene que ver bastante, con, con lo que somos, que somos personas, y que tenemos proyectos, verdad. Muy bien, es ahora el momento de, algunas, algunas dudas, o cuestiones que tengan que hacer, podemos hacerla al panel, en general, o si su duda es muy concreta, podemos dirigirla a alguno de los panelistas, entonces, tenemos el tiempo para esto, no sé si tiene alguien, alguna duda, o cuestión, levante su mano, para poder acercarnos por ahí. Mínimo tres, sí, tienen, tienen un poco de temor, de ese, sí. Entonces, para cualquiera de los tres, sí, por qué sólo existen, estas accesibilidades, por ejemplo, no había ciclista, sólo en grandes ciudades, por ejemplo, muchos usan bicicleta, y, y, y logramos, riesgo, hay, 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 hay algunos, este, conductoras, despistados, y, siempre tiene, realmente, esa precaución, no tiene problemas, pero, muchos son muy, muy, muy discriminados, ciclistas, ¿hay alguna normatividad, para obligar, a un municipio, a, establecer, estas, vías de accesibilidad? En este caso, en este caso, en este caso, resumimos, para que quede, en el audio, pregunta que, cuál es la causa, que ustedes crean, por la que estas, normativas, estas medidas, se están empezando a aplicar, en ciudades grandes, pero en ciudades pequeñas, como aquí, Montemorelos, no hay esta, esta, estos, escenarios legales, de normatividad, o gubernamentales, que permitan, que también se apliquen, en ciudades pequeñas, como aquí. Alguno de, si, el, el asunto, es, es un asunto, de normatividad, pero que, el problema, no solamente, es en las poblaciones pequeñas, tampoco, en las ciudades grandes, hay, hay normativa, hasta últimamente, se ha empezado, a meter, en los planes, parciales, por ejemplo, los, de acuerdo, al tipo de vialidad, y que incluya ciclovía, o no incluya, ahora, se están hablando, mucho, de lo que es, la zona 30, que es la zona, eh, que, pueden, compartir el camino, tanto ciclistas, como, como automóviles, pero con una regulación, con, por medio de medios físicos, de diseño urbano, para garantizar, la velocidad, etcétera. Eh, la normativa, estamos en pañales, tanto aquí, como en las grandes ciudades, lo que ha, el fenómeno, que se ha estado dando, en los últimos años, es de que, gracias a la participación, de la sociedad civil organizada, de una infinidad, de grupos sociales, en pro del peatón, en pro del ciclista, en pro, en pro, de, de, de las personas, con discapacidad, etcétera, se están dando, estos movimientos, y aquí, las redes sociales, han ayudado mucho, y la prensa, a, a visibilizar, la problemática, que se está dando, y entonces, los grupos, se han organizado, y han estado haciendo, manuales, para aplicar, eh, y entonces, ya, los consultores, o los proyectistas, consultan a este, consultan a estos grupos sociales, para hacer una ciclovía, o una banqueta, con aceleridad universal, y entonces, eh, como que más bien, se está dando por ahí, yo creo que, en, y en una ciudad, más grande, pues hay, más personas, y más activistas, y más, eh, grupos, pero yo creo que eso, eso se puede trabajar, desde, desde, desde las poblaciones, más pequeñas, aquí en Monte Morelos, específico, pues tienen, la, la enorme ventaja, de que, la universidad, pues es una parte, muy muy importante, en la vida de la, de la ciudad, en la vida comunitaria, y entonces, a partir desde la universidad, creo que pueden, eh, influenciar, positivamente, en las autoridades locales, en la formación, eh, ciudadana, para, incluir estos tipos, de movilidad, para los distintos transeúntes, y es una cuestión, que tenemos que ir trabajando todos, todos, como comentábamos, la responsabilidad del hábitat, es una responsabilidad, no sólo de los gobiernos, es una responsabilidad, de toda la sociedad, en su conjunto. muy breve, más allá de, de los, de las normas, voy a hablar, desde lo que sé más, que es lo de la tercera edad, hay lugares, que no los descompongas, están muy bien, y casi siempre son, los lugares, que creemos, que son más marginados, que son las ciudades medias, o los pueblos, o las cacerías, ciudades, en las grandes ciudades, tienen mayores problemas, por eso, se meten más, a las grandes ciudades, sí, esa es la otra forma, sí, ahora, no lo comenté, en la presentación, pero ahora, nos invitaron a hacer, la red de ciudades amigables, regionales, de Jalisco, el gobernador, en el siguiente sexenio, y estamos viendo, cómo trabajar, con la tercera edad, que va a ser completamente, diferente a lo de la ciudad, igual sería una ciclovía, digo, yo creo que aquí, aún con las banquetas, que tienen, tienen mayor calidad, de movilidad, que las que tenemos, en Guadalajara, no sé Monterrey, no sé de Monterrey, porque hay una cultura, de respeto, hay un conocimiento, no nos hemos descompuesto, en un chorro de cosas, que nos descomponemos, cuando vivimos, en las grandes ciudades, las personas mayores, más sanas, son las rurales, viven más, que los de la capital, para que te metes ahí, nomás los vas a descomponer, si, más bien es, entendiendo sus características, y sus necesidades, trabajamos diferente, en cada una de las comunidades, si, las dinámicas de ciudad, y las ciudades, son muy diferentes, entonces, no sé si contesto, con esto, tu pregunta, si, porque aquí, porque, yo, desde las dinámicas, sociales y económicas, este, no es que hurja más, la ciudad, si, este, ya tienen un chorro, de problemas, y que quién sabe, si los vamos a solucionar, como dices, es a largo plazo, quién sabe, si yo los vea, pero a mí, si me gustaría ver, poblados, y ciudades medias, que como decía, creo que fue Gabriel, tienen un lienzo aquí, para trabajar, padrísimo, pero desde sus usos, y costumbres, eso es muy padre. Ya contestaron. Bueno, espacio para una última pregunta. Muchos de nosotros tenemos, proyectos de investigación, nuestro proyecto final, es acerca de este tema, y de los que estamos en noveno, la gran mayoría, tocamos en algún punto, este tema, cuál es la posibilidad, de que alguno de nosotros, de noveno, los que vienen séptimo, los que vienen de primero, pudiéramos ir a hacer un internado, en sus despachos, que ustedes nos dieran la oportunidad, de aprender de ustedes más, pues ahora sí, que de la mano, que nos ayudaran, porque, tuvimos algunas sesiones con usted, y en, dos horas, cambió casi todo, mi proyecto de integrador, entonces, y, no es queja, es, es un aporte, entonces, cuál es la posibilidad, para nosotros, como estudiantes, de la Universidad de Montemore, los de poder colaborar, con ustedes. Bueno, este, pues la posibilidad, está, en ustedes, también, me, siempre estamos, yo siempre estoy recibiendo, más que nada, ahí en la universidad, no, de la misma Universidad Autónoma, Nuevo León, este, siempre estoy recibiendo, personas, personas, que hacen su servicio social, o, eh, ya meramente, entrado en el trabajo, tiene mucho que ver, cómo andemos de chamba, verdad, para poder, eh, solucionar, las cuestiones, las cuestiones económicas, pero, pero, sí, de mi parte, yo tengo, eh, dentro de mi plan de trabajo, mi convicción, es, compartir, eh, lo que he aprendido, y, y lo comparto, en estos lugares, lo comparto, con los mismos alumnos, que tengo, de clase, pero, también, con gente, que lo quiera saber, lo quiera aprender, y está interesado, entonces, este, te decía hace rato, uno forja, los caminos, y, obstáculos, siempre va a haber, pero, pero, no podemos pensar, que, que porque tengo un obstáculo, ya me voy a parar, entonces, eh, nos acercamos, y, vemos como sí, y si, y si, no se puede, con alguno de los tres, pues, se puede poder con alguien, o sea, eh, siempre tener una mentalidad, positiva, en ese sentido, eh, siempre, hay oportunidades, no todas las tienen, no, a veces, que, se me meten, a, servicio social, quince chavos, pero, pues, recibo tres, no, entonces, tengo que escoger, a tres, entonces, este, sí, y, sin embargo, a los otros, doce, no se les acabó la vida, verdad, sí, siguen entusiasmados, con el tema, y, y, pues bueno, así las cosas, este, podemos acercarnos, y platicar de eso. Ayer en la comida, platicaba, por ahí con profesores de ustedes, eh, que, que algo que, que, que es, que era muy bueno intergeneracionalmente, esto que hablaba, era el reconocimiento del maestro y el aprendiz, sí, que, que lo hemos ido perdiendo, sí, este, a tu pregunta, pero, por supuesto, sí, eh, yo, de broma, les comentaba a varios que, mi despacho que diseña vivienda para personas mayores, ya la directora es mi hija, entonces le tienes que preguntar a mi hija, ¿sí?, ¿por qué?, porque a mí ya me quita el tiempo, y muy bien, el, el ser asesor de gobierno y gestión social de gobierno, con proyectos de adultos mayores, este, acabo de decir, este, vamos a hacer ahora el proyecto de ciudades amigables con los mayores, de las diferentes regiones del estado de Jalisco, necesitamos un chorro de gente, ¿quieres? vente, órale, becario, sí, encantado, ¿cuántos quieren?, ¿cuántos municipios creen que hay en Jalisco?, necesitamos un chorro de gente, precisamente, que venga a trabajar, pero sobre todo, lo que decíamos de compartir, para que esto empiece a crecer, si no, otra vez, el aprendiz y el maestro, eso, ahí se va a quedar, a mí lo que me interesa es compartirlo, si no, no estaría aquí, yo estuve, y, y, y aprovecho, divertidísimo con ustedes, tres días, me divierte esto, si, si no te diviertes, no lo hagas, si, este, me gusta, me apasiona y me gusta compartirlo, si, este, se necesitan más, si, que van a ser mi competencia, hay un chorro de chamba, si, porque luego no queremos compartir, porque, ya las estructuras económicas, es mi competencia, entonces ya no, si, no, me da mucha risa a mí, si, el pastel es grandísimo, que, que alumnos que me encuentran de repente, o compañeros de la carrera, que me dicen, este, que estás haciendo, ah, pues, pues hago vivienda de personas mayores, y ahora estoy, dice, y tiene chamba, yo decía, por dentro decía, mucho más que tú, un menso, si, no le decía, porque pues es el primero que contestan, este cuate está perdido, pues qué, no hay terceras, cómo le van a hacer, si, son bien poquito el número, si, si me explico, vénganse, todos los que quieran, no sé dónde van a llegar a dormir, pero, porque también le tengo que decir a mi esposa, y a caber todos, pues está, este, pero encantado, encantado, yo puedo hablar con el gobierno, y a lo mejor hacer algo, este, este, de poder, hasta conseguir ahí, donde puedan, pues poner un medio campamento, no sé, son, son estudiantes, entonces aguantan todo, si, encantado, encantado, en serio. Pues igualmente a mí, encantado de seguir en contacto con usted, en Guadalajara, encantado de, encantado de, encantado de recibirlos en Guadalajara, ahí puse yo en mi presentación, mis datos, también Enrique los tiene, y, a mí me gustaría mucho que conociera nuestra ciudad, o sea, yo los estoy invitando a que vengan a Guadalajara, y yo les presento a los distintos grupos sociales, que conozcan los distintos programas, que tenemos de movilidad no motorizada, que sean usuarios de la bicicleta, para que se muevan, en fin, y, y si hay chamba para ofrecerles, pues con todo gusto, con mayor gusto, que no siempre hay chamba, esa sube y baja, como espiral, pero, en estos viajes que yo les digo que, que ustedes hagan, si en algún momento dicen, ah, en Guadalajara yo quiero conocer una buena práctica de ciclovías recreativas, me contactan, y, y ahí se pasan un, los días que quieran, para conocer estas prácticas de grupos sociales, bicicleta pública, vías verdes, vías recreativas, ciclovías, recorridos nocturnos, que hay más de 30 recorridos nocturnos entre la semana, en fin, es muy interesante, entonces, bienvenidos. Bueno, pues muchísimas gracias, con esto cerramos el foro de participación, vamos a darles un gran aplauso. Un, un enorme agradecimiento, creo que hemos sido muy bendecidos con la presencia y la experiencia que nos han compartido, el arquitecto Michel, el arquitecto García, el arquitecto Vilches, y bueno, el desafío está ahí, muchachos, tenemos puertas abiertas, para compartir, para trabajar, como decía el arquivo Vilches y los tres, lo que sigue está en nosotros, está en ustedes, así que, muchas gracias, vamos a continuar con la siguiente parte de la semana de arquitectura, muy amables. Gracias. Gracias.